Música ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? Si tu vida está aquí Si sabes que yo necesito de ti para vivir ¿Quién te dará más? Ni siquiera igual Todo lo que soy, todo te lo doy Mira que yo solo quiero de ti, tener motivos para vivir Y si me dices que eres feliz, tengo el motivo que busco de ti Porque lo que quiero es hacerte feliz Y tener motivos para vivir Y si tú me dices que ya eres feliz Que tengo el motivo para vivir TAMPA FUEGO Aunque querer a una mujer, más que uno mismo es morir Eso es así Pero así yo te quiero Que te voy a decir Buenas noches, guachitos Les doy las gracias por estos 28 años Buenas noches, guachitos Para todos ustedes con mucho cariño Buenas noches, guachitos 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 Bueñas noches, guachitos Buenas noches, guachitos Buenas noches, guachitos El guachito Soy del manta Soy del manta Bueña, diga así Soy popular fue un mal, solo, de tierra Pero, ¿cuándo? Esto se ha acabado Soy otro mal, como igual, quieta Te sigo mi vida, de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas Yo soy el cantante, de los míos cantar, y a los que me siguen, mi canción voy a brindar Yo soy el cantante, de los míos cantar, y a los que me siguen, mi canción voy a brindar Yo soy el cantante, de los míos cantar, y a los que me siguen, mi canción voy a brindar Yo soy el cantante, de los míos cantar, y a los que me siguen, mi canción voy a brindar Yo soy el cantante, de los míos cantar, y a los que me siguen, mi canción voy a brindar Yo soy el cantante, de los míos cantar, y a los que me siguen, mi canción voy a brindar te siguen, mi canción voy a brindar, y a los que me siguen, mi canción voy a brindar Son los tajeros de aquí Y los tajeros de acá ¡Gay! ¡Ahora! ¡Voy a la manera! ¡Voy a la mano! ¡Voy a la mano! ¡Voy a la mano! ¡Voy a la gente! ¡Aquí se va a la mano! No eres tan fácil de cantar, como crees el don Señor, de este disco, oye, oye, la vida, nada, lo puedo, desde que yo tengo siempre, de este disco, no te lo pongo, a lo que no te puedo decir, todo el mundo, no te lo pongo. ¡Vaya, que ahora! ¡Vaya, que ahora! ¡Ya, ya! ¡Oh, ya! ¡Ahí! ¡28 años! ¡Cállalo! ¡No le pones a la mujer! ¡No le pones a laaime! ¡Eh, eh, eh! ¡Oiga, que ahora! ¡Muchas y fric時候! La vida se alabó Ese engaño se ilustra Cuéllate bien Nos vemos en el año que vamos a celebrar Porque no es mi bien Cuéllate bien A dónde vas, dónde te vas Si tu vida está aquí Si sabes que no necesito de ti Para vivir Si quieres llevar a más Y si quieres llevar Todo lo que soy Todo lo que yo doy Es que no necesito de ti Que no necesito de ti Y si me dices que eres feliz Que cuando vivo el mundo de ti Porque lo que yo doy Es que eres feliz Y si me dices 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 que eres feliz Lo que yo doy Eso es así. 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 Eso es. Eso es así. Eso es así. Eso es así. Eso es así.